¿Cómo se va a llamar este video? No lo sé Quería hablar de esta historia porque hay dos cosas que me gustan Los corales, bueno, el ruciano en general Y lo otro, soy una persona blanca Entonces me encantan los de crimen real Y murder mystery, true crime, todo eso Mis amigos realmente, y no sé si eso es un estereotipo Pero los hombres normalmente no tenemos ese como de ¿Cómo se llama? Ted Bondi, wow, vamos a ver qué es Ted Bondi, me cae gordo pero sí me llama mucho la atención Todos los de Netflix ya me los eché Estoy suscrito a varios comentaristas de True Crime de YouTube Y así está, me gusta, es interesante Y amigas con las que platico, les gusta mucho Y es como de, ¿por qué? Es uno de mis rasgos más blancos, es hoy que no se baila Ah sí, yo también soy, también soy blanco Me gusta bailar Me gusta bailar Entonces quería hablar de esto porque mezcla los dos Es la historia de William Sabir Kent William Sabir Kent fue un... ¿Ya empezamos? Ah no, di hola 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 Bienvenidos a una emisión más de Misterios de gente blanca A la que le gusta el crimen y el coral Episodio 1 y final Porque no creo que encuentre otro Si a ti te gusta el crimen y el coral Y tienes una historia No te voy a pedir que la compartas Porque ahora seré cómplice de tu crimen Gracias Conmigo la maestra Ay Dios mío ¿Cómo te llamas? Teresa Dávalos ¿Cómo te llamas? Experta en mar y peces Más en peces que el mar Y en crimen ¿Qué tan salado sabe el mar? Tiene una salinidad de 35 Más o menos En promedio Experta ¿Y se puede tomar? No lo hagan No tomen agua de mar ¿Cómo estaba diciendo? O sea, si pueden ir y tomar agua afuera O sea, como la que te venden No es agua Es que no, la gente es media Sí, la gente William Sabir Kent Fue un fotógrafo de corales muy famoso Fue gracias a él Que de hecho Este fue el primero Así como Caso ¿Quién lo hizo? ¿No? Con detectives metidos Y buscando pistas Y fuiste tú así El primer judón Por así decirlo Pero mi pregunta era ¿Cómo fotografiar corales? Ah, eso también está bien interesante Ahorita llegamos a eso ¿No? Primero un poquito de este Es William Sabir Kent Fue de hecho pionero En la toma de fotografía de corales Para este entonces Pues la gente Sabía que existía La gran barrera recifal de Australia Porque lo habían escuchado De cuando fueron a colonizar Porque era británico Pero sabían que Charles Darwin Ya había hablado un poquito de esto Corales Malditos británicos También voy a entrar a eso Sabían que James Cook Se había atorado En esa Que casi se hundía En la recife de corales De ahí de fuera de Australia Entonces sabían de él Pero no sabían Cómo se veía ¿No? Sabían que existía Hasta en 1893 Que salió el libro Déjame te digo ¿Cómo se llama? Great Barrier Reef of Australia Its Products and Potentialities La gran barrera recifal de Australia Sus productos y potenciales Y... ¿Ya leíste? No Pero he visto imágenes Es más de fotografía y así Y de dibujo También era Los naturalistas de entonces Pues no tenían cámaras a color Entonces era la mezcla de la fotografía Y sus dibujos de los corales Y la vida que veían En el gran arrecife de corales Y en ese entonces Pues llamó mucho la atención Porque fue lo que les descubrió Un mundo nuevo Y también llamó mucho la atención Porque estaba súper caro este libro La perrita de aquí de la casa Que tiene miedo a Charmín Entonces era muy caro Era para un trabajador Bien Lleva a tomar como dos semanas de salario Para poder comprarlo ¿No? Una quincena entera Para comprar el libro Más o menos como los libros De texto actuales Pero... ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué les pasa? Sí, no, nadie Sí, sí A mí que nos parece Hay que piratear ¿Cómo se llama la chica de Sci-Hub? Alexandra 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 Chica de Sci-Hub Gracias Sí, eres una heroína Cuando salió este libro Pues ese nombre Le sonó medio conocido William Savile Kent Pero no era porque fuera Naturalista famoso Este fue el libro Se escucha Nico en el fondo Eso que escuchan Es un cotorrito rescatado Reconocido Ah, sí, se sonaba Conocido el nombre Pero no era porque fuera Un naturalista famoso Porque esto fue lo que Le lanzó a la fama Aunque ya en el círculo científico Ya era conocido Porque había trabajado Con Huxley Que es otro ecólogo Muy famoso De los del padre Padre de la ecología De hecho Nicolás Estabas muy callado Todo el día ¿Por qué se les hacía Conocido el nombre? Porque 33 años Antes de que saliera este libro Se encontró Un cuerpo agutilado De un niño de 4 años Que se llamaba Savile Kent Fotógrafo Coralista famoso William Savile Kent ¿Cuándo saca su libro? 33 años Pero Cuando saca su libro Alguien dice Oye Yo ya te conocía No Sonaba conocido Pero nadie Como que recordaba De dónde También era Era una época En las redes sociales Como que me suena tu nombre Más o menos Y resulta que le suena Porque era el que Hizo el escándalo No sabemos Bueno Hace 33 años Se encontró El cuerpo del niño Un cuerpo del niño De 4 años Que tenía el cuarto El cuarto El cuarto cortado El cuarto cortado El cuello cortado Casi decapitado Con muchas laceraciones En el cuerpo Y se llamaba Savile Kent ¿No se llamaba Nicolás? No se llamaba Nicolás Casi decapitado No, no era Nicolás Casi decapitado Por favor Es un niño pequeño Tenle respeto ¿No? No tenía 4 Tenía 3 años Olídenlo No 4 Entonces Este Savile Vivía con su familia En una villa Que se llamaba Road Era una villa De ricos Porque su papá Era bastante rico Su papá Era un Trabajado Para el gobierno Era como inspector De seguridad Por así decirlo Aunque en ese entonces Pues no había mucha seguridad De minas Y ese tipo de cosas Entonces cuando tenía Puesto en el gobierno Pues era riquillo Pero también tenía Muy mala fama Ese señor El señor El papá del hijo El papá del hijo Que se murió De hecho se había tenido Que mudar ahí A Road Por el escándalo De que le había puesto El cuerno a su esposa Que entonces Era muy mal visto El adulterio Esto es mucho drama Para procesar Era una basura De señor La verdad No le ponía atención A sus hijos Era adultero De seguro Recibía mordidas A este niño Lo encontraron Estaba en la Tenía una propiedad Muy grande Y tenían pues Fuera de su mansión De su casa Pues tenían varios lugares Donde vivían trabajadores Y tenían ¿Cómo se llaman Los baños portátiles? Como los de Shrek ¿Fetrinas? Ajá Son los bares Ese Tenían una de esas Y se encontró ahí En el En ese Y cuando llegó A la policía A buscar Encontraron Un pedazo De tela En el tanque Que está debajo De la Letrina De la letrina Entonces se encontraron ahí Una tela que va Así Dentro del corcel Entonces asumieron Que era mujer De la asesina Ah ok Encontraron esa Y tenía sangre Entonces era muy probable Que el asesino Haya tenido Como era un lugar Así como muy rico Se supone que muy seguro Porque es donde vivía La gente rica Y no era como Un asesinato De este tipo De casi degollado El niño Mutilado Laceraciones Por todos lados Pues obviamente La gente Empezó a exigirle Mucho a la policía Para ese entonces Había un periódico Que se llama Morning Post Que todavía existe Morning Post Morning Morning de mañana Que es muy famoso Lo que pidieron Fue que un detective Chivo Nivel Sherlock Holmes Fuera a investigar ¿Ya existe Sherlock Holmes? No Pero Aquí está Aquí está Es que Justo en este momento Es cuando se estaba formando La división de detectives De Scotland Yard Que era como De las más famosas Cada vez que ves Un programa de policías De Londres Scotland Yard Son los chidos Los detectives Que investigan Y justo en este momento Estaba formando Esta División División De la policía Metropolitana De Londres Y mandaron a un detective Que se llamaba Jack Witcher ¿Como Jack Bruja? No Como Witcher De Kualer Witch Ah ok Jack Kualer Jack Kualer Jack Kualer ¿No? En ese momento Tenía 45 años Y ya tenía bastante Pama Como uno de los mejores Detectives ¿No? Era Te digo Fue Fue la base Para muchas novelas De detectives Ese detective En particular Fue la base Así de Cuando se pensaba Que los detectives Eran todopoderosos Y seres muy inteligentes Que podían usar La deducción Para resolver Cualquier crimen Tenía 18 años Trabajando como detective Desde que se fundó Scotland Yard La división de Scotland Yard Entonces él fue De los miembros fundadores Y tenía un récord Increíble De todos los crímenes Los se había resuelto Era el Sherlock Holmes Era alguien Al que todo el mundo Admiraba Fui así De dame tu autor Ah de hecho Esto es muy importante Hasta Charles Dickens Escribió sobre él Sobre las detectives De Scotland Yard Y mencionó Que eran Que parecían Súper humanos ¿No? Su manera única De ver las cosas Con inteligencia Era como increíble ¿No? Hasta Charles Dickens Les había dado Como mucho ¿Cómo se dice? Praise Aludación A Dorado Muchos cumplidos ¿No? Exaltación Era todo muy bien ¿No? Cuando empezó a investigar Pues luego Luego encontró Que el papá De Zabil El señor Era un desgraciado Y que toda la casa Estaba inconforme con él ¿No? O sea Nadie Nadie lo quería Estaba ocupada Su casa Por su papá Se llamaba Samuel Este señor El desgraciado Samuel desgraciado Tenía cuatro hijos De su primer matrimonio Y tenía tres Bueno ahora dos Porque ya se murió uno Acaban de matar De su segunda esposa Y pues su esposa Estaba viviendo ahí Con ellos Mary Pratt Se llamaba La esposa que estaba viviendo Ahí con ellos Era Mary Pratt Era niñera Por así decirlo De los niños Antes de que Madrastra De que se hiciera madrastra Era su niñera O sea Le puso en forma La mamá Con la niñera Como Mary Pratt Y las dos Se mudó Ahí a Rose No tenía mucho tiempo Se mudó Entre Por los escándalos De adulterio Y porque se había muerto La primera esposa En ese momento Y cuando se muere La primera esposa Se casa con la niñera Con la que ya Con la que ya Le había estado poniendo El cuerpo No era una buena Persona ese señor Por los síntomas Que tenía La primera esposa Parecía que había muerto De sífilis Que le había dado Al señor Porque aparte Era adultero Con muchas mujeres Entonces la contagió De sífilis Y se murió De sífilis Y se casó Con la niñera Espera Esto tiene que Por ejemplo Los corales Te lo juro Ah sí Porque claro Estamos hablando De corales Está nuevo Mary Pratt La segunda esposa La niñera Parece que no Trataba muy bien A los dos hijos Más jóvenes Del primer matrimonio Constance Y William ¿Te revela ese nombre? Constance Es la esposa No Del señor De la Monster House No Me refería a William Ah William William Sabía que antes Es el que escribió Los libros Sobre los corales Los dos hijos Más pequeños Del primer matrimonio De este señor No querían a la madrastra Porque era No les tenía paciencia Y era muy mal Cuando tenía Constance 12 Y William 11 Era el más chiquito De su primer matrimonio Incluso se intentaron escapar Constance se vistió De niño E intentaron Buscar trabajo En un barco Para irse en el barco Y escaparse Pero la policía Los cachó Y los regresó A la nación Pero pues bueno Eso ya era como De que no estaban Felices en esa casa Cuando Constance Se disfrazó de niño Lo hizo en la misma letrina En la que encontraron Al niño Entonces esa misma letrina Lo usó para cambiarse Disfrazarse de hombre Y poder escapar Entonces sabía Dónde estaba Y sabía Sabía que estaba Excluida Que estaba Oculta Que no tenía Mucho tráfico Entonces sabía Entonces como que Todo empezaba Como a ir A Constance Las sospechas Al principio La policía local Estaba sospechando De la nueva niñera Ya tenía nueva niñera Para variar El señor ya le estaba Poniendo el cuerno A la nueva esposa Con esa riñera Porque es un desgraciado Ese señor Pero empezaron A concentrarse La policía local En ella Pero el detective Este Witcher Empezó a concentrarse En Constance Por lo que se había escapado Por lo que se había encontrado Abajo Que era el pedazo de tela Y empezó a entrevistar A las que iban A la escuela con ella En ese momento Tenía 16 años Se iba con una secundaria Algo así Pero privada Porque era muy rica Al parecer Por todas esas entrevistas Se dio cuenta De que le tenía Muchos celos A la nueva familia De papá Y no estaba feliz Por cómo había terminado Su mamá Y por cómo La había tratado La niñera Porque una vez Que ella estaba enferma Pues el papá Ya no le estaba Haciendo caso a ella Le estaba haciendo caso A la otra Ella era como La matrona de la casa Mientras que la verdadera mamá Se estaba muriendo Entonces no le gustaba eso No estaba muy feliz Con eso Había uno de sus vestidos De Constance Que al parecer Lo tenían Inventareado Su ropero Decían que Que le faltaba uno Y Constance decía Que se la había perdido En la lavada Pero En la lavadora Que no había lavadoras Entonces Pero cuando Lavaron las criadas Porque era rica De criadas Se había perdido ¿No? Y En el punto De Esto fue 33 años antes De 1893 Es ¿1900 qué? 1893 Menos 33 60 Bueno El 20 de julio De 60 Arrestó a 860 860 El 20 de julio 1860 El 20 de julio De 1860 Witcher arrestó A Constance Presunta responsable Así es Del asesinato Lamentablemente Era rico Constance Y en realidad Tenía pura evidencia Circunstancial Este detective No tenía pruebas Como tal Porque no tenía El vestido No tenía Manera de decir Que ese trapito Que estaba manchado De sangre Me pertenecía a Constance Y no haría testigos Me gustaría Lamentablemente Ser rico A mí también Me gustaría ser rico Yo también Me gustaría ser Lamentablemente Rica Y pues Constance Nunca Quiso confesar Tampoco Sigo insistiendo Que era Inocente Para Después de un tiempo Haz de cuenta Que empezaron a buscar En su casa Para ver si Encontraban al vestido No lo encontraron Y por Ahora sí que Presión social Después de una semana En la cárcel Lo tuvieron que soltar Porque no hubo suficiente Para que Se quedaran los cargos Aparte de que se decía Pues que es una niña De 16 años No habría podido Tener la fuerza Para degollar al niño De la manera En que estaba degollado Entonces ¿Cuántos años Tiene el niño? Tres Tres niños Tres años Tenía tres años Entonces que no tenía La fuerza suficiente Y se veía que se había Intentado Defender al niño Porque tenía las relaciones En los brazos Y estaba en muy malas condiciones Pero pues Lo soltaron De que No había suficiente evidencia De hecho Los abogados Dicieron que no había Nada de evidencia Y se la creyeron Entonces lo soltaron El 27 de julio Una semana estuvo en la cárcel Pero Tenía que permanecer En la ciudad Lo típico No te vayas de la ciudad Y tienes que estar disponible Para más cuestionamientos Al siguiente día Al detective Le dijeron que se regresara Al antes Que La había cagado Que no había logrado Resolver este misterio El que nunca había fallado El que nunca haya fallado Siempre es la primera vez Que ojalá no se haya agüitado Pero pues esto también Empezó a cambiar mucho La percepción De los detectives Que se veían así como Seres súper inteligentes Que no podían fallar Eran prácticamente Súper héroes Y ahora Eran humanos Que podían fallar Que Lo empezaron a incluso A ridiculizar En los diarios Así como Súper detectives No pudo Con una niña de 16 años Pero él tenía Siempre tuvo la teoría Nunca dejó de pensar De que fue Constance Con la ayuda de William Porque todo lo hacían juntos Que Constance Influenciaba mucho a William La idea de escaparse Fue de Constance Y se llevó a William Todo lo hacían juntos Y Constance Era como la que siempre Estaba liderándolo Entonces el detective Estaba convencido De que había sido Constance Con la ayuda de William O a lo mejor fue William Por orden de Constance Recordemos que William Nos referimos a William Sebastian Bach No No Sabil Kent William Sabil Kent Que fue el fotógrafo De los corales En ese momento Pues casi nadie le creía Porque los jurados Ya habían dicho Que no había evidencia Para ella Aunque No era tan fácil Demostrar toda la evidencia Porque no había medios De comunicación Como ahora No, la prensa No iba al lugar No tenía Ni medios electrónicos Para comunicarse Entonces toda la gente Pensaba que de verdad Había hecho un muy mal trabajo Y que La había inventado Evidencia Constance ¿No? Para Contra la familia rica Que era muy estimada Aunque todos ahí Los odiaban Porque en su propiedad El papá El desgraciado Ya no dejaba pescar en el río Entonces todos los que pescaban Por ahí Ya estaban muriendo de hambre Nadie los quería ir Pero era una familia rica Adinerada Que trabajaba para el gobierno Nada ha cambiado En tanto tiempo Así es Y pues En ese momento Empezaron a salir Incluso libros En el que ridiculizaban A los detectives Salió Una Como una caricatura En una revista Que era de De sátira Que se llamaba Inspector Watcher De la policía defectiva De defective police No es de detective police Y era un Como la parodia ¿No? De que no podían resolver nada Y al siguiente año Se retiró De Palano De Cito que era Congestión del cerebro Pero se retiró Por el estrés Y por la Ojalá no se haya agüitado Creo que sí se agüitó Sí se agüitó Y esto fue En 1864 Se retiró En 1865 Constance de 21 años Confesó haber matado a mí Entonces Y él ¡Lo sabía! Pero ya estaba retirada ¿No? Desde entonces Pues ya casi toda la familia Se había mudado de ahí Constance la condenaron A cadena perpetua Que en ese entanto Eran 20 años nada más Cadena perpetua de 20 años Casi funcionaba ¿No? Pero ya había Ya se había ido A estudiar a Francia Había acabado la escuela En Francia O sea Estaba viviendo En una casa religiosa Américana De hecho se piensa Que fue el reverendo De ahí Que era Arthur Wagner El reverendo De esa casa Él La había Dicho Que fuera a confesar Muchas personas Decían Que él Había incitado A que confesara Aunque no era culpable Porque tenía muchas sesiones De confesión privadas Ya saben Con los reverendos Uno nunca sabe Pero sí Como que sí tenía Mucho poder Sobre Constance Y de hecho De hecho fue el reverendo El que confesó Por ella Dijo El reverendo Le habló a la policía Para que Constance Desconfesara Después de una sesión De confesión privada Ahí estaba otra cosa Pero el detective Sí estaba convencido De que era Constance Y también resulta Que después Salió a la luz Que sí se había encontrado El vestido de Constance Que se había encontrado Un vestido Metido en un hoyito En una pared Que la policía Lo había encontrado En la primera vez Que buscaron Y nunca le dijeron A la detectiva Y nunca se posee Esa evidencia O sea Sigue pasando lo mismo Que tú sabes ¿Por qué no quemó el vestido? ¿Eh? Porque era una niña De 16 años Ok No era así como Una mente criminal maestra Dejó ¿Dónde lo hubieras escondido? ¿Eh? ¿Dónde lo hubieras escondido? Pues lo escondió En un lugar bueno Es que lo encontró Pero bueno En su confesión Dijo Constance Que lo mató Solita Y sin ayuda Lo hubiera hecho cachitos O hubiera quemado O sea Esa es tu idea De quemarlo Hubiera sido muy buena ¿No? Si quieres cometer Un crimen Charmín Es tu Tu mente maestra Para fines legales Esto es una broma Pero sí En su confesión Dijo Que Lo había matado Sin ayuda Y sola Y que nadie sabía Del crimen ¿No? Muchos no le creían O sea Unos decían Que no había sido ella Y que le había dicho El reverendo Que confesara Otros decían Que si había sido ella Pero con ayuda de William Y que había matado A Sabiel No por la No porque estuviera celosa De cómo lo trataban Sino en venganza Para su madrastra Que quería quitarle Lo que más amaba Porque ella Le había quitado Lo que más amaba A ella No es que era su mamá Entonces era venganza Por cómo había No era su culpa Era culpa del papá También Pero ya sabes Por alguna razón Nadie le echó la culpa Al papá de nada Cuando él era el desgraciado Nada ha cambiado Tanto tiempo Sí Entonces si le quiere quitar Lo que más amaba Porque ella le había quitado Lo que más amaba A su nombre Y pues Estaba dividida la opinión Por esto Cuando Constance Pasó su primer año En la cárcel En ese momento William Cumplió 21 años Y se mudó al otro Y fue cuando empezó A tomar clases Porque quería trabajar Bueno Lo querían hacer Trabajar en servicio civil Como su papá Para el gobierno Se mudó con sus dos hermanas Y empezó a ir a la escuela Para esto Pero se empezó a interesar Más el mundo natural Flores, insectos Y ya no le interesaba Mucho la burocracia Seguía estudiando Para servicio público Pero al mismo tiempo Empezó a atender A clases No clases Conferencias públicas Que hacían como Los ecologistas Bueno, oncólogos Más famosos de su era Los naturalistas En ese entonces eran Regresándonos un poquito Mientras estos años Estuvieron del escándalo De quien había matado al niño Justo en estos años Se publicó El origen de las especias Estaba En 1859 Se publicó El origen de las especias El libro de Charles Darwin El que empezó Con la teoría de la evolución Y en estos años Estaba el boom Y la controversia De si era cierto Si no era cierto Estaba todavía El aspecto religioso Muy metido ahí Y él Era un gran proponente De esta teoría O sea Él de verdad Creía en esta teoría De hecho Para ese entonces Constance había leído El libro Y se lo contó A su familia Y su familia estaba Madre María Madre ¿Cómo se dice? Santa María Madre María Purísima También está bien ¿No? Hay tantos Que podrías Decir cualquiera Y pude haber hecho Poker Face Bueno Loquitas Loquitas Corté Entonces Cuando William Llega a Londres Pues era muy controversial El trabajo de Darwin Pero él creía en él Y justo en este momento El zólogo El zólogo Huxley T.H. Huxley Que era el como Lo conocían como El bulldog de Darwin Porque era De los mayores proponentes De la teoría La defendía más que Darwin Incluso ¿No? Porque era muy creyente en esta Pero también es uno de los padres De la ecología ¿No? Era personas a las que Les debemos más Que haya generado Esta La corriente de ecología Y se haya vuelto Una ciencia tan Tan avanzada Como es ahora ¿No? Que es una ciencia de verdad Entonces Huxley es Siempre fue una ciencia de verdad No, en realidad no Estábamos hablando De como William Savile Kent Se inspiró en Huxley Fue a las lecturas No lecturas Conferencias Conferencias Yo traduje Literal De Huxley Y de ahí fue que Fue como que Empezó a A irse por el lado Del naturalismo ¿No? Para ser naturalista Entonces se volvió Un alumno de Huxley Y empezó A interesarle mucho La microscopía No era tan Wow Pero Estaba empezando La microscopía Gracias a Huxley Empezó a estudiar Animales acuáticos Empezó con invertebrados marinos De ahí estuvo trabajando En un museo En el museo Del Royal College Of Surgeons Entonces Ahí fue donde Empezó a ver A los colores ¿No? A la estructura De los De carbonato de calcio De los corales Que es su esqueleto Por mucho tiempo Su forma Y la manera En la que era Pues era Única ¿No? Nadie la había visto Muchos naturalistas Incluso pensaban Que estaban hechos De vidrio ¿No? Por la estructura Que tenían Embajo del microscopio Entonces decían Que era De vidrio En ese entonces Pues aunque Estaba Huxley Estaba Darwin Había Ya naturalistas famosos Pues era una profesión Como tal Yo sé que esto Ha cambiado mucho Y ahora No es la situación Pero en ese entonces Hoy en día La gente que se dedica Al medio ambiente La preservación Del mismo Y la investigación Son profesionistas Exitosos Muy bien pagados Claro que sí Esto estamos hablando De cómo era antes Ahorita Todos los biólogos Ingenieros ambientales Ecólogos Sólogos Ganan muy bien Están muy bien pagados Médicos Veterinarios O tecnistas No O sea Son profesiones Muy estimadas Y muy bien pagadas Pero en ese entonces No era así Pero en ese entonces No era ni profesión ¿No? Están saludando Hola Nico Sí Sí le dan Así que Los que se dedicaban a eso Por lo general Eran gente que ya era rica Y utilizaban su riqueza Para Investigar Ajá Utilizaban sus propios fondos Para realizar su investigación Es como los filósofos Para ser filósofo Entrabas dinero ¿Cómo te ponías Solo a sentarte a pensar? Pistabas dinero Para no hacer nada Pero pues En la época Tope de los filósofos Eran muy estimados Pues eran Eran también Y no era nada más No era pensar a los huevos Hacían descubrimientos Empezaron a matemáticas Yo estoy diciendo eso Pero tenían que Todos estar Ahí El tiempo para En cierto punto Sí fue una profesión Muy estimada De colegio Nunca ha sido Nunca ha sido estimada ¿No? Pero bueno Y aunque nació rico Y era hijo de un papá rico Para el Para el 72 Que estaba trabajando En el museo Su papá se acababa de morir Y entonces era el único proveedor De sus cuatro hermanas Y aparte estaba recién casado Entonces también era El proveedor de De su esposa ¿No? Que parece que este Sí fue un matrimonio Por amor Si se querían mucho Nunca se pusieron El cuerno No les dio sífilis No les dio sífilis Y acababan juntos ¿No? Y de hecho su esposa Le regaló La cámara Que utilizó Para fotografiar El recife de colar ¿No? Entonces sí Ay Qué bonito ¿No? No había sífilis En ese matrimonio No No estaba tan bien Económicamente Empezó a tomar trabajos En acuarios Que los acuarios Empezaron a ser Populares No como de conservación En investigación Como son ahora Los acreditados Pero eran entretenimiento Gracias a que En ese momento También era Pero tenían Programos de investigación De hecho Él estaba funcionando Como investigador Estuvo en varios acuarios Y pues tenían el dinero Estos acuarios Porque se hicieron populares En parte Porque en ese momento Era muy popular Las 20 leguas De viajes submarinos De Julio Verde ¿No? Entonces también Gracias a eso Empezó a haber más Impulsos para los acuarios Y gracias a eso Empezó a haber más Investigación De la vida marina Que pues no era Muy conocida En ese momento Por eso son importantes Los acuarios Y los zoológicos Gracias Exactamente También durante este tiempo Fue que en vez de llamarse Solo William Kent Se empezó a llamar William Savile Kent Tomó ese nombre Porque te acuerdas Cómo se llamaba el niño Que se murió Que mataron No Savile Kent Savile Se llamaba Savile Kent Entonces empezó a usar El William Savile Con una línea William Niña Savile Y el apellido Kent Casualmente también Savile era el nombre De familia Del lado de su mamá Entonces su abuelita Se pegaba a Savile Coincidió Entonces le empezó a llamar William Savile Kent Compraron coca Para traernos coca También ese cambio de nombre También fue como un momento En el que empezó a dejar atrás El pasado que tenía Porque ya tenía un pasado de colero Probable asesino Probable hermano De un niño asesinado Estaba feo ¿No? Su papá era un colero Un desgraciado Que no tuvo lo que se merecía Pero Su mamá se murió de sífilis Su mamá se murió de sífilis Y su madrastra Era mala con él Y ya no tiene fortuna Supongo No, ahorita ya es pobre Bueno, no es pobre Pero no tiene fortuna No tiene la fortuna Que el papá ya no está trabajando Con el gobierno Y ahora Tiene que mantener A todas sus hermanas Y a su nueva familia ¿No? Que ahorita era solo su esposa Y su trabajo era horrible Mente Demeritado Por la sociedad Era muy bonito trabajo Pero Horriblemente demeritado Por la sociedad Pero en los atuarios Empezó a pagar un poquito mejor Con ese cambio de nombre Es con el que Todo el mundo Lo empezó a conocer En la comunidad científica ¿No? De empezó a ver Entonces a los pleitos Entre científicos Se peleó con Un ecólogo famoso Por la manera En la que se reproducían Los pulpos Unos de cien de una manera Y otros de otra Eso ya no pasa tampoco No, tampoco No, pero eso es tan chido Porque es así como Salen los mejores descubrimientos Es que luego hay unos que Bueno Está bien A veces Durante este tiempo Empezó a agarrar Mucha fama En la comunidad científica Y tenía mucho trabajo Estuvo muy ocupado Haciendo investigación De corales De invertebrados De los pulpos Por ejemplo De diferentes cosas marinas Pero lo que no hizo Durante todos estos años Fue visitar Ni una vez a su hermana Constance Estaba en la cárcel Todo este tiempo Constance Estuvo en la cárcel Y en los Los récords Que tiene la prisión Registros Los registros Pero récords También se dice Como en español Bueno En los registros De la prisión Perdón En los registros De la prisión No aparece Como ninguna visita Y hay dos Cartas que le mandó Y ya Se movió De prisión A prisión En esos dos Récordas Constance Y cada vez que se movió Lo escribió Entonces ahí Recuerda que le escribió Dos veces a Constance Y Constance De hecho Le escribió Se encontró Una carta Que le escribió Un amigo suyo Que le decía Serías tan amable Para escribirle A mi hermano Y rogarle Y convencerle De que me venga A visitar Que me venga a ver Le escribió Esto en 1881 Por los registros Que hay Parece que nunca Si tu hermana Se echó la culpa Para salvarte De que te condenaran De asesinato No está tan cool Esto Medio desgraciadito También O tal vez fue él El que convenció Al padre De que convenciera Ella También se piensa Que una de las razones Por las que Constance Confesó Fue que el padre Le dijo que iban A culpar a su familia Especialmente a William Que sí le tenía Mucho cariño Era como el hermano menor Que ella cuidaba Y siempre estaba con él Entonces que Que iba a caer Por su crimen Si no confesaba Esta es otra De las teorías Que parece que El padre le había dicho Que en general Si no hubiera confesado Jamás lo hubieran atrapado Porque ya no Ni siquiera tenía sus fechas Pero pues bueno Ya estaba el caso cerrado Aparte No estaba cerrado el caso Estaba frío Pero no cerrado O sea Seguía haciendo un caso abierto Seguía investigando Ya no hacían nada Pero sí Prácticamente Ya habían quitado El detective de ella Ya no estaba La policía local Que estaba terca Con que era la niñera Entonces pues sí Estaban buscando a Jack El destripador ¿Sí fue por esto Hace poco? Creo No sé No sé No siquiera El destripador Era Jack ¿Sí? ¿Era el destripador? ¿Sí? Jack el destripador El de las que atacaba A las prostitutas Jack el destripador En el 84 Huxley Que era muy estimado Entre la comunidad De naturalistas Recomendó a Zabil Porque era De sus alumnos estrella Para un trabajo De inspector De pesquerías En la colonia De Tasmania Una colonia Que era una colonia penal En Tasmania Tú sabes Colonias Británicas Conquistaron Tasmania Y lo estaban usando Como colonia penal Pero tenía pesquerías Explotando sus recursos Maldito seas Gran Bretaña Y pues Foxley Lo recomendó Para ese trabajo En Tasmania Como el inspector De pesquerías En mayo del 84 Se mudó A Tasmania Con su esposa Que también se llamaba Marianne por cierto Como su mamá Ah ok Se llamaba Marianne como su papá Y con su media hermana Una de sus medias hermanas Se mudó con ellos En cuanto llegó No le Se llegó bien Con los que Los oficiales De ahí Los que eran británicos Pero pues obviamente Con los locales No Porque los locales Estaban preocupados De que introdujeran Salmón Atlántico A la isla del Pacífico Con mucha razón Estaban preocupados Por eso Pero pues Él era el oficial Y el inspector De pesquerías Y aunque era El colonizador Tenía la última palabra Cuando expiró Su contrato Después de tres años Que estuvo en pleito Todo el tiempo Ahí con los locales Empezó a ser como Freelancer Para Australia Y Australia Continental Cada vez que Estas man instaladito Para Australia Continental Consejero de gobierno Pero freelancer Sobre el manejo De sus recursos Consultor ¿Qué sí? ¿Qué dijo? Consejero freelancer Ah ya ven Con el consejero De la corte real Con el consultor Ajá Un consultor Para regular Sus pesquerías Porque ahí sí Estaban Ahí sí Estaban sobrepescadas Y se les estaban acabando El gobierno Le estaba contratando Para eso Ya cuando Empezó a contratar En Australia Casi toda su familia Se había mudado ahí Excepto Constance Porque Constance Estaba en la cárcel En los 80 Toda su familia Todos sus medios hermanos Se mudaron allá Y en julio de 1885 Constance salió de prisión La soltaron Al cuidado Del reverendo Ok Del reverendo Wagner Que seguía vivo En este momento Pero parece que Después de algunos meses Se mudó a Australia También Y aquí sí ya no hay Muchos récords De Registros Aquí sí ya no hay Muchos registros De si volvió A conectar con su hermano O no Algunos dicen que no Que ya nunca hablaron Y otros dicen que sí Reconectaron E incluso viajaran Juntos a diferentes lados No se sabe Lo que sí se sabe Es que cualquier secreto Que tenían entre ellos Pues Quién sabe Y quién sabe Qué pasó Sabéis Gente desde que empezó Con la microscopía Le estaba interesando A los corales Hasta el 88 En este caso Para variar Fue ahí que Con la cámara Que le había regalado Su esposa Empezó a investigar Y fotografiar Los corales El gobierno de Queensland En cierto momento Ya lo puso así Como el El día Queensland está En Australia Por si no sabías Es una de las Para acá Y para acá Tiene una de las partes Del arrecife de coral Muy bonitas Y pues Lo pusieron así Como el condicionado De pesquerías Ya de Cajuan Entonces Se mudó ahí A Queensland Y empezó a trabajar En esas fotos Que te decía Se construyó Un tripié De cuatro patas Para colocarlos Sobre el coral Y luego Sobre ese tripié Colocó la cámara Entonces Se hizo un tripié Específico Para su cámara Sobre el coral Y fue Así que la sumergía No Son cámaras Desde arriba Y de hecho Fotografiaba Estaba bien complicado Lo que hizo Porque uno Tomar fotos así Desde arriba Pues se ve todo el agua Entonces Lo que hacía Era fotografiar En la laguna recifal Que está la costa Luego hay un pedacito Con manchoncitos De coral Y luego está El arrecife como tal Entonces acá se detiene Como en Moana Ya es que en Moana No le decían Que no se fue para allá Que se quedó en la laguna En esa parte Es en donde Fotografía Que cuando estaba Más tranquilo Pues ponía La camarita Pero a veces Si se metía un chorro Porque es una laguna Bueno el recifal Bastante amplia Y en ese tiempo Había un monstruo En el agua Se supone Bueno ahorita El moja moja Ojo lo moja Si el moja moja Y pues ahora Si te lo digo Pues suena así Bien tonto O sea claro Que no hay un monstruo Se supone que era como Tenía taparazón duro Como de tortuga Pero cuello largo Como de serpiente Y era así Era un Messi Pero de la gran Barrera recifal Que atacaba A los viajeros Y a la gente Que se metía Muy profundo En el arrecife Pero él Fue valiente Y se fue a tomar Sus fotos Sin importar El moja moja Aquí hay un poquito De controversia mía Porque este señor Pues Si le dio a conocer La gran barrera De su recifal Al mundo Pero Digamos que Desde que James Cook Llegó ahí Como 100 años Antes de esto Pues encontró Se vará Y casi Se matan Y casi Se ahogan Pero desde ese entonces Estaba ahí La tribu Los Guruguymitir Guruguymitir Que eran De los aborígenes De ahí Que conocían Muy bien El arrecife Ellos ya eran Expertos en el arrecife Porque son Una población De pescadores Que viven En el arrecife Ahorita Sus poblaciones Son de alrededor De mil personas Nada más En peligro La población De dejar de existir De esta población De aborígenes Pero cuando llegaba James Cook Se empezaron a comer Las tortugas Verdes Las tortugas marinas Y pues obviamente A las poblaciones De ahí Pues no les gustaba Pues las empezaron A atacar O sea Con boomerangs Porque era australiano Con lanzas Y boomerangs Pues los ¿Qué? Me estás diciendo Que no es un estereotipo No Era Es un arma De los aborígenes australianos Entonces Hicieron que se fuera James Cook De ahí Porque no les gustaba Que se comieran Las tortugas Pero pues Al momento en el que El imperio británico Empezó a colonizar Australia Pues Tomaron posesión De todo lo que era La Gran Barrera del Recifal Pero no lo conocían No tenían ni idea De qué era Entonces una de las cosas Más importantes Que empezó a hacer Estabil Kent Fue Mockear El coral Entonces empezó a hacer Un mapa así Bien grandote De la recife de coral Donde estaban Los manchones Las cabezas de coral Por donde iba creciendo Y esos datos Siguen siendo muy importantes Ahorita Todavía se usan Como una referencia Y una base De cómo han ido cambiando La Gran Barrera del Recifal Pero pues en realidad Esos datos No necesitábamos Que se colonizaran Para obtener Y en ese momento No se tomaban Por conservación En realidad Nada necesitó Ser colonizado Así es Y pues sí Te digo Esos datos No eran para ver Cómo iba evolucionando El coral Para protegerlo O sea no Le interesaba A las pesquerías Y a los mercantes Y a los barcos Para no chocar Con el coral Porque destruye Sus barcos Y se andían ahí Entonces Entregué el capital Entonces Ese mapa No era de conservación Pero ahorita Se sigue usando Como la base Y a partir de ahí Se ha estudiado La Gran Barrera del Recifal De Australia Para ver Cómo ha evolucionado Y pues en ese momento Como era todavía Muy famoso Julio Verne Con su 20 legos De viaje submarino Que es cuando salió La definición De lo que eran Los arrecifes de coral Cuando empezó a salir Lo que eran los pólipos Cuando salió este libro De La Gran Barrera del Recifal De coral Pues fue así como El boom De interés Por La Gran Barrera del Recifal De coral De Australia Entonces también Gracias a eso Pues empezó a haber Más interés Por viajar a Australia Más interés Incluso por Pues no tanto Por proteger todavía Pero sí por conocer mucho La Gran Barrera del Recifal De Australia Entonces ellos Siguieron viajando Entre Inglaterra Y Australia Por mucho tiempo Hasta que se murió A los 63 años ¿No? Se murió William McLean Desde Inglaterra Y en barquito Pero si hacía esto Si hacía No sé cómo se iba Porque no había Como canal de Panamá Entonces sí Lo enterraron En una iglesia En un cementerio También sé ese cementerio Cuando está en iglesia No hay dos palabras Como en inglés Bueno Entraron en el cementerio Su tumba de hecho Está bien bonita A ver si Te voy a sacar una imagen Para que la pongas Porque la pusieron con La decoraron con Pedacitos de coral Que no tomen coral No tomen coral De las playas Pero la decoraron muy bonito Con los pedacitos Del esqueleto de coral La gente debe saber Que el coral es un animal Creo que la gente Tiene el entendido De que es como Una cosa planta rara Hongo musgo del mar No, es un animal Es un animal De hecho Tengo un video Anterior En el que habló Sobre los bloqueadores solares Allí explico muy bien Lo que se llama corales Ahí lo pueden checar Es un animal Hagan eso Es como Arrancarle la patita A un perrito Hagan Pero bueno Lo decodaron Lo decodaron Lo decodaron con fragmentos de coral Lo decodaron con fragmentos de coral Y pues ni en su obitario Ni en su Ningún Ningún gol Mencionaron nada Sobre el posible asesinato Que cometió Pues no Ochi, descansa Un posible asesino Ni mucho tiempo Ni sus biógrafos Ni nada Puso nada de eso Era acordado Por su trabajo En la gran barrera De la chifalda De Australia Nada sobre su pasado Ni de que lo haya cometido Ni de que le sucedió En algún momento Constance Por otro lado Desapareció Nadie supe Que se pone con ella Por un tiempo Ahí todo Esto está alguien loco También Se sospechaba Que había ido a Australia Y había muerto ¿Por qué? Porque hubo un momento En el que le llegó Una carta William Sabetiken Cuando se murió Pues ya estaba muy distanciado De lo que había pasado En el pasado Su hermano muerto Y así Pero el caso Seguía bastante Todavía estaba en la boca De las personas Nada más Se había logrado distanciar Del caso Pero el caso No estaba como muerto Todo el mundo Seguía hablando de él De hecho Se hizo un libro Acerca del caso Que se llamaba Se llamaba No tengo el nombre Perdón Lo que tengo Es que lo había hecho Un amigo de Samuel ¿Sabes quién era Samuel? L. Jackson Sí, Samuel L. Jackson En 1872 Samuel el desgraciado El papá Ah, el papá Un amigo de él Empezó a publicar Libros Sobre el asesinato Entonces El primero salió En 1861 Y hubo seis en total Y fueron muy Influenciaron mucho La cultura popular De ese entonces A partir de ahí Salieron todos los ¿Cómo se dice? Tropes Todos los Tropos Tropos No Tropes como de Clichés Pero no clichés Sí, son tropos ¿En serio? Sí Aprendí una palabra nueva Creo que sí son tropos En cine así se dice Tropos Ah, bueno Entonces me imagino A partir de ahí Salieron los tropos Creo Que utilizó Sherlock Holmes Que utilizó Jessica Jones Salieron a partir de este caso Como las acciones Que son en común Con un género Exactamente Sí, creo que sí son tropos Ah, bueno Gracias estúpido nerd Es un podcast Es muy bueno Ah, que te veo Te veo probado Pues sí A partir de ahí Todos los Que se usaron En todas las novelas De Detective Y de Murder Mystery Salieron a partir De este caso Este fue el primer Le había mandado una carta Diciendo que se había muerto Pero antes de morirse Junto antes de morirse Reveló todos los detalles De su vida Y aseguró que Su mamá Porque era una cosa Que decían que su mamá Estaba loca Y por eso El papá la había dejado No era cierto El papá era un desgraciado Pero aseguró que su mamá Pero aseguraba que su mamá No estaba loca Y que ella había cometido El crimen Sin ayuda de nadie No En cierto momento Straight empezó a sospechar Que la carta La había mandado La misma Constance Y sí Después de un tiempo En 1980 Otro autor Que se llamaba Bernard Taylor Confirmó Que Constance había estado Viviendo en Australia Con un seudónimo De Ruth Emily Kay Y que bajo este seudónimo Entrenó para ser enfermera Y se volvió En una administradora De un hospital Muy famosa Y tenía a su cargo Toda una sala De un hospital Que estaba dedicada Al cuidado de la lepra Entonces la sala De los leprosos Era Se escucha muy fea La sala de los enfermos De lepra Era Ella la administraba Entonces ella es una persona Bastante exitosa Después de salir de la cárcel Bajo este seudónimo Hubiera estado extraño Que estuviera a cargo De los bebés recién Así o sea Eso Me de verdad Y pues Se murió en 1944 1944 ¿De lepra? No De vejez Porque tenía más de 100 años Acaba de cumplir los 100 años Entonces vivía hasta Los 100 años Y también en sus solitarios No hubo nada de mención Del asesinato del niño Que según ella Ex convicta Nada de eso Entonces Los dos se lograron Distanciar del caso Bastante bien Si se cambió el nombre Entonces no tendría sentido Que la relacionaran con Exacto Sí En ese momento Pues claro Lo hizo me imagino Que también para distanciarse Del caso No No creo que Dejaron que Una infanticida Fuera administradora De la diagnóstica Qué fácil era cambiarse La identidad En ese momento Sí Ya se El caso sigue No se ha resuelto del todo ¿Cómo? ¿Ahorita? O sea Ya no se está Ya están todos Todos los que estaban Inconlocrados Ya se murieron Ya cualquier secreto Que tenían Pues ya Ya vale Pero pues Pero podrían cerrar El caso Y ya O sea Sí está cerrado Pero nunca Nunca se supuso bien Que haya pasado O sea El caso oficialmente Está cerrado Desde que metieron A Constance Fue el mayordomo Pero Siempre estuvo la duda Yo creo que sí fue Constance Si no fue ella Sí lo pensó ella Pero yo siento que William Sí le ayudó Porque todo lo hacían juntos Entonces Sífilis Adulterio Asesinato Infanticidio Infanticidio Identidades falsas Identidades falsas Ecología Corales ¿Cómo se dice? Novelas del misterio Novelas del misterio Detectives fracasados Sí, ajá Que era buen detective Y lo había logrado Pero Innovación Innovación en la ciencia Se me acaban los dedos Para contar las cosas Burocracia Colonialismo Monstruos marinos Monstruos marinos ¿Qué más quieres? Historia de amor Historia de amor Ella y sus esposos Dice que querían mucho Lepra Esa realidad Se lo voy a mencionar Pero estuve ahí Y era algo muy peligroso James Cook Navegantes James Cook Colonialismo Darwin Ya dije colonialismo Perdón Acuarios Julio Verne Julio Verne Y cosas de blancos Y crimen Todo en una Fotografía decorada También me Me saca de onda Porque Quiero que me caiga bien O sea Bill Kent Para todo lo que hizo Pero él Es una infanticidad Pues no tanto Pero también estaba chiquito Tiene 15 años Y aparte O sea La hermana Como que si lo Pero es que no era manipulado Porque le seguía la corriente Pero se llevaba un año O sea Tenía su propio criterio Y como que si se querían Al menos Constance Si quería William Por lo que se ve En su carta Que mandaba Desde la prisión Pero después de eso Él ya no hace nada malo O sea Obviamente Que sepamos Que sepamos Pero Fue a introducir Salman Atlántico ¿Qué tal que lo pensó ella? Y se lo contó a él Y él le dijo No, eso no vale la idea Y él dijo No me importa Yo lo haré Y dijo Ah bueno Para que no te exhalen O para que puedas Nunca diré Que fuiste tú Está bien ¿Dónde esconde el vestido? No lo sé Y la escondió en un mal lugar Y por eso confesó Después Constance Para que no lo vayan A meter a la cárcel a él Y él luego ya no la fue a visitar Qué malo Sí Pero bueno También tenía su vida Ella estaba casado Sí En cierto punto Se hubiera quemado el vestido Hubiera quemado el vestido Todo esto se hubiera solucionado Se hubiera quemado el vestido Y se hubiera dado cuenta No hubiera confesado Se hubieran sido felices Tal vez el detective No hubiera sospechado de ella Sí Bueno, no Sí hubiera sospechado de ella Porque sospechaba de ella Sin haber encontrado De hecho El vestido no sirvió para nada No se usó como evidencia Porque no se supo Que lo habían encontrado Ok De nada hubiera servido Quemado el vestido Lo hubiera escondido De mejor mi cuerpo Lo hubiera echado al río Hay un río ahí En el que ya no podían pescar ¿Por qué estamos hablando De cómo comentaríamos Mejor el infanticidio? Todo esto es hipotético Con fines de esclarecimiento De la verdad Académicos Y investigatorios Por motivos legales Por motivos legales Todo esto es una broma Pero es que Que tan profundo del río Ya no sabemos ¿Todo existirá esa casa? Se llama diferente la villa Antes era Siempre ha sido road Pero antes se escribía De una manera Y ahora se escribía de otra No sé si todavía exista la mansión No creo Porque de las fotos Que he encontrado Son fotos viejitas todas No he encontrado así Como una foto Actual de la mansión ¿Ya acabamos? Ya se acabó ¿Qué más quieres? ¿Cómo quedamos que se llamaba esto? Casos Casos Blancos De crimen Y coral Coral y crimen blanco Coral y crimen Sí Las dos cosas son malas El coral blanco Y el crimen Y el crimen blanco Ajá Bueno, el crimen es que me gusta porque soy blanca No, el crimen es el que cometieron Sí, pero lo blanco era de que me gustaba el crimen No me gusta el crimen Por motivos legales no me gusta el crimen Me gustan las historias de crimen real y murder mystery Eso fue todo El único, el 21ico episodio El primero y el final De los casos de crimen y coral Blanco Crimen blanco Y coral Y el ambiente que estamos manejando Las algas Combustible No corro No empujo No grito Que nuestras calles fueran kioscos Kioscos Yo soy una persona normal Y ya ¡Gracias!